El poblado de Valle se empieza a quedar sin dependencias municipales. Hace poco más de 15 días, sin siquiera darlo a conocer públicamente, salió a la dirección de Obras Públicas. Ahora se encuentra en el Centro Empresarial de Nuevo Vallarta. El director de Obras Públicas, Juan Gabriel Ábalos, confirmó ello y dijo que aún falta solucionar detalles de carácter técnico en sus oficinas de Nuevo Vallarta. Escuchemos. Tras las oficinas de Valle, ahora nos encontramos en el Centro Empresarial. Estamos atendiendo ya de forma regular o con cierta regularidad a todos los ciudadanos a partir de esta semana, dado que todavía estamos con algunas fallas en conectividad, pero ya estamos todos completamente instalados allá. El director de Obras Públicas, Gabriel Ábalos, agregó que el trasladarse a Nuevo Vallarta sería de carácter permanente. Escuchemos. Sí, ya, ya vamos a estar de forma permanente en el segundo piso, en la oficina 2219 y 2220. ¿Por qué tiene que ver con su? Así es, todos los trámites, todas las solicitudes que se requieran de la dependencia de Obras Públicas, estamos para atenderlos ahí en el Centro Empresarial. Por ello, cada vez luce más solo la presidencia. Pocos regidores acuden a sus cubículos. Si lo hacen, es prácticamente de entrada por salida. En la presidencia municipal solo se encuentra, además de los regidores que prácticamente van en su mayoría, el departamento jurídico, el departamento de nómina, tesorería, ingresos y presidencia municipal, así como el área de comunicación estratégica, dependencia que desde marzo prácticamente no emite información bajo el pretexto de la vida electoral. Desde Radio Universidad de Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.